Hola, en este video hicimos unos cuantos retos de comida, también le echamos sal a unas gomitas, taqueritos con agua y hicimos el reto del año, que lo van a ver ahora. Hola, lo que vamos a hacer hoy, van a ser unos retos de comida, hoy tenemos una bicola y le vamos a poner unos mentos, le pusimos los mentos, luego tenemos estas gomitas, que le vamos a echar sal, y luego tenemos estos taqueritos que dice que eso es salvaje, así que vamos a ver, comienza a hablar, y nos agarramos dos para ponerle a uno de los dos, vean, este es el resultado de... Espera, déjame probarlo, imagínense, ya, esas daqueritas son de que son salvajes, voy a ver qué pasa, me devuelvo aquí, acaba de probar uno y si está pinte, y bueno, a ver qué tal es, espera, ¿qué le pasa algo a mi lengua? Tome mi cola, No puedo, yo voy a probar uno, no, tú ya probaste, no, yo lo he probado, el siguiente reto de la sal, Ah, Ya, Gigante, pero aguanten, Sigo yo, voy a probar el, ¿Eso con sal? Sí, pero espere, para hacerlo el otro, vamos a probar este, a ver, que también tiene taqueritos, Este completo, Que bueno chicos, este es el video de hoy, muchas gracias, ¿Lo terminaste? No, Esa es mi cara, esa es mi cara, Igual aquí salió el Chihuahua, Salud de la cámara, Bueno, soy Mati, y se va del futuro, porque yo al futuro, porque sí, y les queremos anunciar, que el guerrero de Chihuahua volvió, Chiquen el pasado, bueno, ya saben, fuera del cuarto, pero, está enojado, Bueno, continúen con el video, y, vamos a probar los cosas con sal, Sí, ya, Bueno, aquí está, ¿Estás tomando? No tienes que ir al baño a tomar agua, o por lo menos a la cocina, aquí está, no te vayas, Bueno, espero, te van a lastimar, y bueno, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, ya saben lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Pero bueno, comenzamos, que no podía coger la sal, quédate, mira, quédate así, es lo que tienes que hacer para aparecer, mi vida, por eso yo hago, y, mientras yo me voy, yo me voy, quédate así, ¡buildá, 參, ¡ Habrías! ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a la dirección Eso es por eso Por eso ven que está abajo ¡Suscríbete!